Para los cundinamarqueses siempre es motivo de felicidad recibir el apoyo y el cariño y la solidaridad. Hoy, por parte de la empresa Eternit, pero durante toda esta pandemia, Cundinamarca te apoya y se ha visto beneficiada de muchas maneras, de aportes en dinero, de aportes en mercados, de ayudas médicas, de muchos factores del sector privado, de personas que desde el anonimato y desde el empresariado creen en Cundinamarca y quieren que salgamos adelante. Esta donación es muy importante para Eternit, primero porque son municipios que están cerca a nuestra planta del Muña, número dos porque también tenemos la posibilidad de mostrar las ventajas de nuestros sistemas constructivos, en este caso es el sistema celular, el cual se construye de una manera muy rápida, con lo que toda esta unidad se demoró unos 15 días, pero básicamente porque se tuvieron que instalar otro tipo de sistemas, pero nuestro kit básicamente se instala en 72 horas y esto muestra la flexibilidad que tiene, desde hacer una casa hasta llegar a hacer una sala de triage o lograr llegar a hacer una escuela. Bueno, esto se ha adaptado para campamentos, para muchas soluciones, entonces el hecho de que también se pueda dar a conocer, pues es una, para nosotros es algo muy importante. Y adicionalmente, pues como solución para el departamento, teniendo en cuenta que lo que buscamos es que haya menos contagios, y una zona que es de alto contagio, pues son los hospitales, entonces el poder tener una unidad independiente en los hospitales, claramente hace que se pueda controlar las personas que vienen a validar su tratamiento, su diagnóstico, eso es básicamente. Esta unidad de triage que hoy, en asocio con El Tiempo y también con Eternit, que hacen a través de nuestro hospital regional, ubicado en Zipaquirá, que está al servicio de 48 municipios a la redonda, es de vital importancia, especialmente para la reducción del riesgo de contagio del COVID-19. Este es un punto específico para la atención de COVID-19, lo cual va a garantizar que los demás servicios puedan estar más seguros en la atención, y por supuesto un mayor control en la reducción del riesgo de contagio del COVID-19. Este hospital de esta manera sigue consolidando sus servicios y mejorando, perdón la redundancia, pero mejorando el servicio a los habitantes, cerca de un millón de habitantes que vivimos en los 48 municipios de cuatro provincias a la redonda. Hola, Diego Alejandro García Londoño, gerente para COVID-19 en el departamento de Cundinamarca. Hoy es mi primer día de salida, después de haberme recuperado ya del COVID-19. El día de ayer me tomaron la prueba de control, hoy recibí el resultado ya como negativo, y estoy acá en el Hospital Regional de Zipaquirá, acompañando al señor gobernador, al Tiempo y al Ternit, en la entrega de una unidad para triage para el Hospital Regional de Zipaquirá. Ha sido una experiencia diferente, extraña, estar en la casa sabiendo que había tantas cosas para hacer, pero desde la casa, estando asintomático, poder continuar contribuyendo en la construcción de esta Cundinamarca, que es una región que ha venido progresando y que esperamos que continúe progresando, y continuar trabajando de la mano con el señor gobernador y con todo el gabinete, para poder continuar fortaleciendo todo nuestro plan de expansión y la respuesta frente a coronavirus para todo el departamento de Cundinamarca. ¡Gracias!